Ay amor Ay si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tu sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Ay amor Ay si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ve Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Pero seremos amantes Tan solo amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Fui a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Y me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Le confesé que era Niña Yo leía cuentos Leía cuentos de amor Y al querer vivirlos Mucho me defraudó Sentí miedo Por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó Pero él me abrazó Y de nuevo contestó Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Hasta Dios Diga Qué persona Será La que te acompaña Hasta el final Con ella Podrás formar Un gran hogar Hijos y nietos Con los años Vendrán Y el amor Que dentro Tuyo Llevarás No lo borra Ni una tumba Llorarás Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Y ya que tanto Sabes Por qué no sos El que me acompaña Hasta el final Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe Mucho Más que yo Que vivo Loco Por tus besos En tu boca He sido preso Condenado A la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera Enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor Tramposa 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 Hay amor Tramposa Algo altanera Algo altanera Y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juega siempre Y juega siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera Aventurera Por mi amor Por mi amor Tramposa Aventurera Aventurera Tramposa 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 Ya si tú Tramposa El chico Tramposa De una manera Tramposa De una manera Tramposa tramposa Eventurera Y 이러an Yaaa volvió Nueva Y eso que aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción de amor La, 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 la Y será lindo escribir tu voz No te haya gustado Música Pienso te molestará Yo romperé esta amistad Si no quieres marcharé Ay, te juro no insistiré Yo no te puedo obligar A quedar conmigo, a estar Pero yo Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir De esa historia una canción De amor La, 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 la La, 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 la ¡Ay, amor! Ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo, que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento ¿Qué, qué estaré? Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Fui a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mi Porque a mi me hizo sufrir Y me lastimó Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Y me contestó Y me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Le confiesa Que era Niña Yo Leía cuentos De amor Que al querer Vivirlos Mucho Me defraudó Sentí miedo Por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó Y de nuevo contestó Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Romperán más de diez veces Tu corazón Hasta Dios diga Qué persona será La que te acompaña Hasta el final Con ella Con ella podrás Formar un gran hogar Hijos y nietos Con los años Vendrán Y el amor Que dentro Tuyo Llevarás No lo borra Ni una tumba Llorarás Llorarás más de diez veces Por amor Y romperán Romperán más de diez veces Tu corazón Y ya que tanto sabes Por qué no sos El que me acompaña Hasta el final Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca He sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor Tramposa Al amor Tramposa Algo altanera Y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juega siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca En tu boca He sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor En el amor Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Tramposa Algo altanera Y mentirosa En vez de muy niña Fuiste hermosa Tramposa Porque caricias Con tu voz Y pones triste La mirada Tramposa Y mentirosa Ay amor Ay amor La 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 Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso no te conquiste Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción de amor ¡Eu amo, tú! Ay mi amor Pienso te molestará Yo romper esta amistad Si no quieres marcharé Ay te juro no insistiré Yo no te puedo obligar A quedar conmigo o a estar Pero yo Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir De esa historia una canción de amor La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video